No les gusta que me acoban de trofeo Dicen que los hombres somos todos unos pendejos Ahora lo que quieren es party, nunca hay botellero ¿Dónde están los fanáticos del reggaetón? Arriba si le creo Que esta noche venga a ti si que te robo feo Ponte de mi mami, vamos a darle al guayoteo Ella lo que quiere es party, nunca hay botellero Nunca hay botellero Vamos a bajar las piernas con el corno Y si todo el hombre lo lleva por ahí Hoy es noche de entierro, no buscan los huecos Existen los ejércitos y son por ahí Venga a la zona en los oscuros peleando Pasando la torre, no olvidándose de ti Mientras tu feliz se desulta A ver si ella sube y no corte Tú viva por ahí Pero no le da, da, en la intimidad Da, no tiene habilidad Da, ni algo más que le da, si le da, si le da Pero no le da, da, en la intimidad Da, no tiene habilidad Da, ni algo más que le da, si le da, si le das Por los que veo A ella no le gusta que la cojan de trofeo Dicen que los hombres somos todos unos pendejos Ahora es lo que quiere, mami, busca y vos te llevo Vos sos con la mano arriba, let me see Yo soy de queo, que esta noche venga aquí Si que te lo golpeo, ponte ready, mami Vamos a darte agua y un peo Ella es lo que quiere, mami, busca y vos te llevo Mami, busca y vos te llevo Muchas gracias, mi gente Gracias por su cariño ¿Dónde está mi latino? Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo laje, pa' que se devuente de lo que se dio Pa' que mi vuelta se sienta lleno Chau Pr intelligente A la 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 que se haló Y aquí está el problema Que le加ís Poinciné V forgiving Por Y aquí está